El Consejo Nacional Electoral entregará hoy el acta de entrega a recepción al colectivo Yasunidos, dándole a conocer el número exacto de firmas con el que iniciará el proceso de verificación final, luego de pasar tres filtros de forma. Sumamos todo y llegamos a la conclusión y restamos, y tenemos un total de registros aceptados para la fase de verificación de firmas 599.103. Es decir, el colectivo Yasunidos se queda con menos de 20.000 firmas de colchón, excedentes al número mínimo necesario para forzar la convocatoria a una consulta popular. Significa que en este proceso, de forma, nos han eliminado 257.601 registros. Esto significa el 30% de nuestros registros, el 30% de las firmas, de las voluntades de las personas que han firmado para dejar el petróleo bajo tierra, que han firmado porque quieren una consulta por Yasuní. Y así pretenden y amenazan, seguir juicios, irse a una corte internacional, bueno, una corte internacional nos veremos. Tenemos pruebas suficientes para demostrar que lo que tenemos enfrente es una falta de respeto a la dignidad de una función de Estado. Yasunidos, por su parte, rechazaron estos resultados y aseguraron que no se les permitió participar del proceso como veedores de la verificación. Se nos prohibió meter cámaras, se nos prohibió meter grabadoras para que nosotros pudiéramos registrar las irregularidades que se dieron al interior. Cualquiera de ustedes puede apoyar al Consejo Nacional Electoral que le muestre las firmas y usted mismo comprobar, eso lo tiene que responder al Consejo, no yo, cómo se ha hecho la verificación de firmas. Pero nosotros sí tenemos información que ni siquiera estaban cerca de las firmas. Y los que tienen experiencia en eso, los politiqueros infiltrados en Yasuní, lo sabían y deliberadamente prepararon este show político. Los del MPD, o no los vio en la foto, los Kishpe, la Natasha Roja, y el MPD es especialista en falsificar firmas. Miren lo que pasó. Miren lo que pasó.